El apóstol y evangelista San Mateo organiza su material de un modo alternado entre las palabras y las obras de Cristo. Recordemos que cada evangelista es como una mirada al misterio único y precioso de Jesús. Y cada evangelista tiene por eso su propio estilo y su propio énfasis. Marcos, por ejemplo, nos presenta sobre todo las acciones de Jesús. ¿Qué es lo que Cristo hace cuando llega a una vida? Lucas nos presenta la humanidad de Cristo. Es especialmente rico su material de parábolas. Es el gran evangelista de la misericordia, San Lucas. San Juan es caso aparte. Es el evangelista teólogo que penetra como ninguno en el misterio del verbo encarnado y que llega a esas palabras sublimes que han definido, podemos decir, la fe de los cristianos a lo largo de los siglos. Aquello de que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, eso es de San Juan. Pero en esta época del año, en las misas de entre semana, estamos con San Mateo. Y por eso conviene ver cómo organiza su material Mateo. Él va presentando discursos de Cristo, colecciones de palabras de Cristo. No debemos imaginar como una grabadora digital o un magnetófono recogiendo lo que Cristo decía. Más bien debemos pensar que en ese torrente abundantísimo, maravilloso de palabras del Señor, pues Mateo y la comunidad de Mateo tienen el recuerdo de muchas, muchas de esas palabras. Y Mateo las va organizando en lo que nosotros llamamos discursos o sermones. El más conocido y el más extenso es el sermón de la montaña. Pero además de ese sermón o discurso del monte, en el capítulo décimo nos encontramos otro discurso que lo podemos llamar el discurso apostólico, el del evangelizador. Y tiene una serie de palabras de Cristo en el envío de sus discípulos. Pero atención, en el caso de Mateo hay más de un envío de discípulos. De hecho, el evangelio entero de Mateo termina con un gran envío, la gran comisión. En el capítulo veintiocho vemos a Cristo enviando a sus apóstoles para que vayan por todo el mundo. En cambio, en este capítulo décimo es una misión mucho más restringida. Es apenas a las ciudades más cercanas, a las ciudades donde él pensaba ir. Y sin embargo, esas consignas que Cristo da a sus apóstoles nos dan grandes rasgos de lo que quiere decir la evangelización. Por ejemplo, el vivir en la experiencia de la gracia. El no dejar atrapar el corazón por las ganancias terrenales, momentáneas, pasajeras, materiales. Entonces, eso caracteriza la misión de la iglesia. El aprender a depender de la providencia. El sentir que el Dios que nos envía no nos abandona. Eso también es propio del apóstol. El deseo de hacer el bien y saber que el bien que tenemos que hacer como evangelizadores es ante todo un bien curativo. Es decir, nosotros no vamos a iniciar una nueva historia, tanto como a reconstruir la historia que Dios ya ha empezado con esas personas. Se necesita una humildad particular para llegar a una vida no con la pretensión de escribir como en una página en blanco, sino primero leer y comprender y saber que hay que reconstruir, y eso es lo propio del que sana a los enfermos. Qué preciosas enseñanzas nos da Mateo en este discurso del capítulo décimo. Y cómo nos enseña que todos, empezando por supuesto por los ministros consagrados, todos somos llamados a hacer nuestro aporte para que la buena noticia alcance, para que llegue a todos y para que sea grande la gloria de Dios desde donde sale el sol hasta el ocaso.